Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube Búscanos en el grupo Hortalizate y suma tu me gusta Hola, hola, ya estamos aquí de nuevo y os voy a enseñar la nueva página del kitbook Simplemente he hecho un fondo azul, le he pegado como una tira verde de goma eva haciendo forma de hierba Y he recortado una forma de un árbol de color marrón y la copa en color verde Para hacer como la forma del árbol Se me ha cortado el tutorial la parte en la que os dejo como he recortado todo esto Pero sabéis que siempre lo dejo a cámara rápida, así que tampoco lo veo tan interesante Ahora lo que voy a hacer es hacer una cesta, como veis la agua a mano alzada, si queréis podéis dibujarla Porque la actividad va a consistir en meter tantas manzanas a la cesta como números ponga Es decir, vamos a hacer una cesta y en la cesta va a ir un velcro pegado Y en ese velcro pegado vamos a poder poner un número Yo he puesto números del 1 al 10 que son los que van a ir pegados en la parte superior De esta hoja, pero veréis en otras páginas que voy a poner simplemente números sueltos Para poder ir haciendo más difícil la actividad a medida que los alumnos o los niños o la niña al que se lo den Vaya avanzando en sus conocimientos Como ya os dije al principio del tutorial del kitbook No quería un tutorial normal porque creo que se hacen los kitbooks como muy limitados para niños de ciertas edades Y lo que yo quiero es que este mismo kitbook sirva para que el niño vaya avanzando con los mismos juegos Entonces voy a hacerle la asa a la cestita para que quede un poco más mona simplemente He doblado goma eva dándole forma con los dedos Una tira de goma eva y ahora se la voy a pegar para darle forma a la cestita Voy a ponerle silicona caliente para que quede bien pegado En tutoriales anteriores veis como calco y recorto las plantillas Y las de esta página no han sido diferentes He calcado la plantilla en la goma eva con un palito de brocheta También podéis hacerlo con un lápiz pero a mi me gusta con el palito de brocheta por si me equivoco Y luego he recortado Ahora lo que voy a hacer es darle un poquito más aspecto 3D con los rotuladores posca Ya os dije en el tutorial anterior que también podéis utilizar pinturas acrílicas Pero que con los rotuladores posca vale y es bastante más rápido porque no tienes que estar secando Ni lavando el pincel, etcétera, etcétera Yo lo voy a hacer como los cuadraditos en la cesta con un mismo azul del que he puesto en el asa No lo podéis ver porque está bastante alejada la cámara Pero vamos, son cuadraditos como si fuera una cesta Normal y corriente Ahora voy a dejar secar un poquito Ya sabéis que en la parte de atrás he puesto Tengo el velcro y está la actividad de las pirámides que os enseñé Fue la primera actividad que hice La dejé secar para hacer la del hipopótamo Y ahora he puesto al lado contrario la de los árboles Como veis se pueden cambiar los números de una actividad a otra Que eso también es muy importante porque así no todas las actividades No hace falta hacer en todas las actividades los mismos números Sino que luego se puede hacer como una bolsita que os enseñaré en el próximo tutorial Donde van los números más ampliados Ya que en las actividades solo me entran los números del 1 al 10 Tener cuidado al pegar el velcro y pegar siempre la parte suave a las bases Y la parte rugosa a los móviles Para que se puedan cambiar de hoja a hoja Porque en caso contrario si lo pegarais al revés Aunque quisiéramos cambiar los números a otras hojas no se iba a poder Estoy poniendo velcro al árbol porque ahí voy a hacer con un troquel de manzana que tengo Voy a hacer distintas manzanitas Para que pueda Para que pueda quitar y poner manzana según el número que ponga en la cesta Yo voy a utilizar un troquel de manzana pero si lo tenéis de otras cosas Por ejemplo de pera o de plátano pues podéis utilizar el que queráis La verdad que es bastante complicado tener que estar recortando tantísimas manzanas Y ese tamaño tan pequeño Pero bueno también lo podéis hacer En caso de que no tengáis ningún troquel os aconsejo que lo que hagáis sean naranjas Y sean circulitos en color naranja Que siempre os va a ser más fácil de recortar que estas manzanas que llevan su rabito y todo Bueno yo las estoy recortando en rojo para que llame más la atención Porque si las hubiera recortado en verde pues llama poco la atención sobre la base Voy a recortar tantas manzanas como velcro he puesto También podríamos hacer con esta misma actividad otra distinta Y es poner distintos elementos Utilizar manzanas, peras, plátanos, etc. Y en la cestita poner cuál es el elemento que queremos que pongan en el árbol Y a lo mejor en vez de poner un velcro en la cestita incluso poner dos Y poner por ejemplo el número tres plátanos O cuatro manzanas Y sería una actividad también muy buena para hacer en los kitbook Yo esa actividad la tengo hecha y plastificada Porque la considero para niños más pequeños Y entonces no la voy a añadir otra vez en otro kitbook Los primeros kitbooks que yo hacía Para el cole no estaban hechos de goma eva Sino que estaban hechos en folios Es muchísimo más sencillo Simplemente imprimes la actividad y la plastificas El plastificado ayuda a que encima las actividades estén mucho más protegidas Y luego lo que hacía era cortar las distintas Por ejemplo en este caso serían las manzanas y los números Los recortaba en un folio también y los plastificaba por separado Y luego simplemente le ponía el velcro exactamente igual que estoy haciendo ahora De esta manera las actividades quedan muchísimo más protegidas Ahora se han puesto de moda los árbunes de kitbook En fieltro, goma eva o incluso en tela Y la verdad que bueno que quería probar para ver Cómo quedaba hacer uno en goma eva Aunque yo ya sé por adelantado que para el cole no me va a durar mucho Porque no puedes estar pendientes de que lo traten bien Y seguramente acabe roto muy pronto O pierdan las fichas o las piezas, etc. Bueno aunque ya tenía números en la cara de atrás Por si acaso también voy a poner números en esta parte de adelante También me va a servir porque voy a hacer otra actividad Que ya veréis en el tutorial siguiente Que va a ser de sumas y restas Y bueno siempre se pueden sumar dos números que sean iguales Por ejemplo 5 más 5 Entonces puede coger el número 5 del árbol Y el número 5 de la actividad anterior para poner la suma Los números como siempre los voy a poner en circulitos Para que todas las páginas sean exactamente igual Y bueno os dejo Voy a adelantaros un poquito el vídeo Os dejo simplemente voy a recortar los números Los voy a pintar con rotuladores Posca O rotulador permanente que también podéis utilizar Y les voy a poner velcro para poder utilizarlo En todas las actividades por igual Y bueno como todo Así quedaría nuestra actividad más o menos terminada Hay que tener en cuenta que las hojas dan muchísimo volumen Así que tenéis que comprar unas anillas grandes Si te ha gustado este vídeo No te olvides suscribirte a mi canal Darme gusta en la manita de debajo y compartir Podéis buscarme en cualquiera de estas redes sociales Incluso en Instagram que ya tengo cuenta nueva Con Tamara Chiqui Con X Y bueno muchas gracias a todos por estar Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias.